¿Qué, mi abuela? No hay un pedacito de pan, nada, nada para comer. No, no hay nada, abue. No hay nada. No hay nada, nada, nada. No, la verdad que no hay nada. No hay nada más de la hambre. Mañana a la mañana te traigo algo para comer vos. Mañana a la mañana te traigo algo para comer vos.